¡Suscríbete al canal! 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 Gracias al niño que nace y lleva en sus ojos el rostro del bien. Gracias a mi Dios de ver, gracias al niño de ver, gracias al niño que nace y lleva en sus ojos el rostro del bien. Gracias a todos los padres que entregan su vida por la vida que nace y a todos aquellos que su vida comparten, dando de su tiempo a quien no quiere nadie. Gracias a todos los padres que nace y lleva en sus ojos el rostro del bien. Gracias a todos los padres que nace y lleva en sus ojos el rostro del bien. Gracias al niño que nace y lleva en sus ojos el rostro del bien. Gracias al niño que nace y lleva en sus ojos el rostro del bien. Gracias a todos los padres que nace y lleva en sus ojos el rostro del bien. Gracias a todos los padres que nace y lleva en sus ojos el rostro del bien. Gracias a todos los padres que nace y lleva en sus ojos el rostro del bien. Gracias a todos los padres que nace y lleva en sus ojos el rostro del bien. Se abría hoy Dios en Belén, siendo muchacha y tan pobre, y me igual a qué. Con miles de sueños por delante, ¿por qué confiarse la vida por un ser? Con miles de sueños por delante, ¿por qué complicarse la vida por un ser? No tuvo ni que pensar que su vida iba a cambiar, sola se ve ante el ángel, porque sabe que Dios con en ella su vida. No la se ve ante el ángel, porque sabe que Dios con en ella su vida. La vida se entrega con fe, no pide nada, a cambio, a cambio todo da. La vida se entrega con fe, no pide nada, a cambio, a cambio todo da. La vida se entrega con fe, no pide nada, a cambio todo da. Quiero ser como María aquella Navidad, quiero ser como su hijo interpensado. Bueno, pues en la tarde de este viernes 15 de diciembre ya hemos escuchado los primeros sones navideños. El coro de la piedad ha querido estar presente en la inauguración de esta muestra tan especial y que tan significado tiene. Dolores Talbá ha sido la autora de esta exposición de fotografía. Con ella queremos hablar acerca de todas las imágenes. Recuerde que es una muestra que se pone en marcha por la iniciativa de la matrona de Marchena, de María Dolores, y por el grupo de apoyo a la adaptancia y la asociación. Dolores, enhorabuena por esta foto, ya te la habrá dicho más de una persona, que están preciosas todas. Sí, la verdad es que sí, muchas gracias. Yo estoy contentísima, vamos, la verdad que es una oportunidad que me ha dado Dolores con la matrona, junto con las asesoras y yo estoy encantada. ¿Te he preguntado? Es un proyecto que me apasiona. Ver a las mamás dando el pecho y me encanta. Todo eso vamos a hablar poco a poco, pero te quería preguntar, Dolores, en primer lugar, ¿es tu primera exposición? ¿No te lo he preguntado antes? Sí, sí, es mi primera exposición. ¿Y te estrenas en Marchena, en tu pueblo? En mi pueblo, claro. Lo querían llevar a Osuna, pero hemos dicho que no, que primero en Marchena, ella después recorrerá algunos pueblos de la... Bueno, porque Dolores Talbá es fotógrafa, ella es de Marchena, Talbá es su apellido artístico, por decirlo de alguna manera. Dolores, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicándote al mundo de las fotografías? Pues llevo profesionalmente unos cuatro años. Y mi especialidad es los bebés y los niños, sobre todo, las familias, las mamás. Y bueno, pues me venía como anillo al dedo, ¿no? Porque esta exposición trata de eso, de mamás y sus bebés y sus niños dándole el pecho y muy contenta. Un trabajo profesional que además se une paralelamente a tu vida personal, porque tú acabas de ser mamá y también eres mamá que da a su bebé el pecho. Exacto, la verdad que me siento muy identificada con todas, porque todas tenemos un punto común, y es la lactancia materna, la verdad que... Y además es por lo que han pasado todas ellas, ¿no? Todas tenemos muchos problemas, pero entre nosotras nos apoyamos y nos animamos y superamos todos los baches que haya que superar. ¿Cuántas fotografías forman parte de esta exposición? Háblame. Hay 29 fotografías, en cada una de ellas pues representa un motivo diferente. En una representa el apoyo del padre, de familia, que es muy importante, porque sin el apoyo del padre la verdad que la lactancia no es cosa fácil. En otra pues está la figura de la abuela, que también es importante. En otra está la figura de la matrona, que es fundamental también. Las asesoras de lactancia también tienen su propia fotografía. Y luego hay algunas pues que dan el pecho a un bebé embarazada, de su segundo, bueno a su niño, y luego le dan a los dos bebés o a los dos niños y bueno... Hay mamás también de gemelos, se ve también el colecho, el porteo... Exacto, hemos intentado sacar todos los tipos de lactancia que hay, ¿no? Aunque yo creo que en todos los cuadros hay un poquito de cada madre, porque al final la madre que le da el pecho acaba metiéndoselo en la cama y forma parte un poco del proceso. ¿Estás acostumbrada, María Dolores, a trabajar con modelos normales, por decirlo de alguna mañana, con tus bebés, con tus madres y aquí también ha sido el caso, ¿no? Porque no son modelos, son madres de Marchena y de qué otras localidades también. Pues de La Puebla y La Antejuela, son Marchena, La Puebla y La Antejuela. Y la verdad que son madres normales, como yo, madres normales, que la verdad que para mí son unas tías muy valientes, porque se ponen delante de la cámara, que se mueren de vergüenza, igual que yo ahora. Y... Tú estás mala más en fija. Sí, yo prefiero estar detrás de la cámara también, pero bueno, están, se ponen delante de la cámara con sus niños, de una manera súper natural, a darle el pecho, como ellas le suelen dar, y ya está, la verdad que para mí son unas valientes. ¿Dónde están realizadas las fotos, el escenario, dónde te has inspirado? Cuéntame. La mayoría de las fotos están en el exterior, en el campo y en un lugar natural. Y es así porque yo quería reflejar eso mismo, que la lactancia materna es lo más natural del mundo. Entonces, quería que estuviera en un entorno muy natural, para que todo vaya en concordancia. Hay algunas que es imposible, por ejemplo, la del colegio, pues tenía que ser en casa, en una cama. Pero sí hemos intentado que todas tengan un entorno muy natural. Yo decía en mi redacción anterior al previo de esta exposición, que la muestra tenía mucho del estilo de María Dolores Talval. ¿Dónde lo podemos ver en él? En la naturalidad. Yo he intentado que las fotos sean lo menos posadas posible. A veces es difícil, porque hay personas que solamente saben posar, pero lo hemos conseguido. La verdad que al final están haciendo algo tan cotidiano como es darle el pecho a su bebé, o bueno, estar disfrutando de su barriga, en el caso de las que están embarazadas. Y al final ha salido. Tú cuando le das tiempo a una persona, al final se muestra la verdadera naturalidad que tiene. Y ese yo creo que es mi estilo fotográfico. Tú has dicho que te gusta más estar detrás de la cámara, eres la autora de esta muestra, pero aquí es una licencia, porque tú sales en una foto. Salgo en varias, salgo en varias fotografías. No la he hecho yo, evidentemente. La he hecho mi pareja, que también es fotógrafo. Y es que Dolores decía que como iba a hacer una exposición sobre lactancia materna, cuando yo soy madre y doy el pecho a mi bebé, ¿cómo no voy a salir? Pues ahí está. Por supuesto no podía decir que no. Así que la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Y entiendo mucho más a las mamás que tienen que posar con su bebé delante de la cámara, porque es muy difícil. Pero bueno, la verdad que el resultado me ha encantado. Yo no sé si os gustará o no, pero yo estoy muy contenta con el resultado. ¿Te puedes preguntar por alguna fotografía por la que tengas predilección? ¿O todas te gustan por igual? ¿Qué dedo me corto que no me duela? Mira, te voy a decir, exacto. Para mí son todas mis fotografías. Ayer estábamos buscando la mejor fotografía para ponerla en un sitio privilegiado. Y tuve que pedir a alguien que la eligiese por mí, porque es que son todas mías. Yo salgo en dos o tres, pero para mí son todas mis fotografías. Y que dedo te corta, ¿no? Esta posición, Dolores, va a llegar a más localidades. También profesionalmente para ti, eso es importante, tu nombre va a llegar más lejos, ¿no? También, ¿no? Va a estar en el hospital de Osuna y nos decía María Dolores en todos los municipios del área sanitaria de Osuna. Exacto, sí. Bueno, la querían de primera hora en Osuna. Querían que se inaugurara allí, de hecho. Pero ya lo teníamos hablado aquí, yo soy de aquí, Dolores también es de aquí. Bueno, todo coincidía que tenía que ser en Marchena. Y de aquí creo que se va a Osuna y de ahí pasará a la Puebla, pasará a la Antejuela, porque hay mujeres que han posado que son de allí. Además, la asociación también tiene algunas asesoras que son de la Puebla. Y de ahí creo que va al centro de salud de Marchena, de nuevo, cuando termine todo el recorrido. Así que, mira, mientras más se mueva y más se vea, mejor, porque lo que queremos es fomentar la lactancia materna y la maternidad, que se vea de una manera totalmente natural, que ya es hora. Eso decía María Dolores, ¿no? Hacer una defensa a la crianza, a la lactanza. ¿Todavía, hoy por hoy, tú crees que esta muestra va a sorprender a alguien que diga, uy, qué manera de posar, ¿no? Cómo se han puesto así, cómo se han atrevido. Hay mucha gente que le incomoda ver el cuerpo de la mujer en esa situación, cosa que no me explico, porque debería ser lo más natural del mundo, porque no es sacarse un pecho, es darle de comer a tu bebé. Y entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho todavía. Todas, todas, todas nos hemos encontrado con situaciones en las que nos dicen, oye, vete a la sala de lactancia que hay en este centro, o si quieres te puedes esconder allí, dejemos de escondernos, que no estamos haciendo nada malo, estamos dándole de comer a nuestro bebé. Y esto no es más que eso, esto no es enseñar un pecho, esto es dar de comer a tu bebé. Y hasta que no veamos eso con total normalidad, pues no habremos hecho el trabajo. Con ese mensaje nos quedamos. Dolores, muchas felicidades por esta muestra, que pasen unas felices fiestas, que van a ser muy especiales seguro con tu bebé. Pues la verdad es que sí, muchas gracias. Pero bueno, yo esto ya sabéis que es mi vida, ¿eh? Yo soy más matrona a las 24 horas. Bueno, pero vamos que si yo no lo hubiera hecho con ustedes, no lo hubiera hecho, vamos. Yo lo digo y lo repito, las protagonistas son las embarazadas, las madres y los bebés. Y ese es mi mundo, yo trabajo para ello. Y ya está. Bueno, ella lleva todo el día diciendo que las protagonistas son las madres, son los bebés, pero sin duda alguna, sin María Dolores, esta posición no habría sido una realidad. Ella es la matrona del Centro de Salud de Marchena, también trabaja en Puebla, en Lantejuela. María Dolores, tú sabes que eres muy querida, ¿no? Bueno, yo me da la impresión de que sí, pero vamos, yo es que mi trabajo ya lo sabe todo el mundo, que es que me encanta. Yo lo disfruto, ¿eh? Lo disfruto. Y yo lo que siempre trabajo para que tengan lo mejor. Ha dicho ahora mismo que ella es matrona 24 horas al día. Sí, sí, sí. Además, mi marido lo sabe porque dice, pero tú no desconectas nunca. Digo, no, no, no puedo. ¿Cuántos años llamaré Dolores? Pues yo llevo, terminé en el 78, enfermería. Yo sabía que lo que me gustaba era matrona. Me fui a maternidad en el 78, en el verano hasta ahora. Y matrona desde el 80. ¿Y cómo ha cambiado, María Dolores, en todos estos años, casi 40 años? Ha cambiado para bien, pero todavía vamos a pasito lento. Yo creo, yo por eso he hecho esta exposición, porque quiero que se haga visible la maternidad y la lactancia, porque todo va progresando más rápido y mi área se ha quedado un poquito para unos años de mucho crecimiento y la veo que últimamente está parada. Entonces, yo quiero que esto sea un toque de atención para que sigamos adelante y le demos lo mejor, porque ya digo, si le damos lo mejor a las madres y a sus hijos, pues tendremos mejor sociedad, ¿no? Yo pienso que sí, estoy segura, segura. Dolores, hablábamos con la fotógrafa, con Dolores, y ella nos comentaba que es cierto que todavía, hoy por hoy, hay personas que se echan las manos a la cabeza porque puedan ver una imagen de un pecho amamantando a su bebé, ¿no? Pero eso es lo más natural, pero además, ahora cuando veáis el Belén, yo he querido que la Virgen María salga amamantando, porque en aquellos tiempos amamantaban, pero es que hemos sobrevivido millones de años porque dábamos el pecho. Esto del biberón ha sido hace 100 años nada más. Entonces, lo que tenemos es que otra vez irnos a los orígenes. El pecho es lo mejor, es lo natural, es que es lo suyo, somos mamíferos, la palabra lo dice. Es que no es cuestionable, no se puede discutir. En la exposición María Dolores se reivindica el papel de la mujer, la importancia de la lactancia, pero también reivindicamos a las administraciones, yo que lo sé de primera mano porque he estado contigo, tú me has acompañado en mis embarazos con mis bebés, de cómo es posible que una matrona lleve a tres pueblos. Claro, pues esa es mi reivindicación, y además me dicen que yo soy muy reivindicativa, pues claro que lo voy a hacer, porque si yo he tenido, hace unos años, he trabajado en condiciones muy buenas, y ahora estoy trabajando en condiciones regular, como voy a ir para atrás, no puede ser, tenemos que avanzar hacia adelante, entonces esto es un toque de atención por las buenas, de que se mime la maternidad. Yo he luchado antes, a lo mejor un poquito, de una manera que a lo mejor no era la correcta, pero ahora estoy luchando de una manera muy bonita, con esto lo que quiero es darle visibilidad a la maternidad. ¿Cuántas mujeres están a tu cargo María Dolores? ¿En la etapa más bonita de su vida y también más difícil? Claro, yo tengo ahora mismo en Marchena unos 200, en Puebla podré tener 100 mujeres, y en la Antejuela podré tener 50, embarazadas, pero es que hay mujeres que en planificación familiar, mujeres menopáusicas, la matrona no solamente embarazo, y la estancia, la matrona es mujer sana, entonces hacen falta más matronas, y yo eso soy, lo diré siempre, y donde quiera que vaya lo reivindico, y esto ha servido un poquito también para que sensibiliza un poquito a todo el mundo, porque esto nos beneficia a todos, no solamente a la que está en edad fértil, nos beneficia a todos, ¿no? Pues hay que dar ese mensaje de reivindicación, María Dolores, pero vamos a terminar con un mensaje positivo, como te decía, que tú ahora reivindicas de manera positiva, con ese Belén, que me querías comentar quién había colaborado en él, quién lo había hecho. Mira, no hemos puesto todavía la nota, porque se está haciendo, perdón para los colaboradores, pero es que ha sido un día de mucho estrés, está hecha la nota, pero ahora la ponemos. Bueno, pues el misterio, el diseño, está hecho por un chico de Marchena, Manuel, ahora mismo no, verá, bueno, ahora os digo el apellido, de Bellas Artes, que pinta estupendamente, tiene unos cuadros preciosos, que el otro día fui a verlo, que me dijo él dónde estaban, y la verdad que tenemos un pintor excelente. Me hizo el diseño, luego la carpintería, me la ha hecho un carpintero, ahora os diré los nombres cuando enseñe la placa, y luego la coloración del misterio, está hecha por la escuela-taller, que hay aquí en San Jerónimo, de salud mental, quiere decir, y luego todo el tejido, tanto de la mesa, como lo que está puesto detrás de los cuadros, también pertenece a tejidos, bueno, ahora mismo, ya digo, con los nervios no me acuerdo de los nombres, pero ahora mismo, os pongo la plaquita, que están todos los colaboradores. Ahí está, entonces ha sido, la verdad, si estoy más contenta por esto, es porque esta exposición ha sido, ha colaborado todo el pueblo, todo el pueblo ha colaborado, entonces, este misterio, se va a quedar luego en el centro de salud, porque como este misterio, lo han hecho marcheneros, yo quiero que se queden en el centro de salud, para que todos los marcheneros, todas las navidades, lo disfruten. María Dolores, pues muchas gracias, no sabemos reconocer el papel tan importante, que tú desempeñas a diario, en Marchena, con las mujeres, ni tampoco el papel que desempeña este grupo de apoyo a la lactancia. eso quería yo también hablar, que yo he podido hacer todo esto, por los dos grupos de apoyo que tengo actualmente, hay uno en Marchena, otro en Puebla, y luego estos dos grupos, agrupa una asociación, la Actamar, que sin ella no podíamos haberlo hecho, y por supuesto la fotógrafa Dolores, esto ha sido un trabajo de equipo, un trabajo de equipo de mujeres, al servicio de otras mujeres, porque lo que estamos es fomentando, que las mujeres tengan lo mejor. Que las administraciones, presten la atención que se merecen. Por supuesto, que se sensibilicen, que de verdad, que estamos creando futuro, que si no lo cuidamos, el día de mañana nos va a pesar, entonces, yo llevo en estos 40 años, no lo digo, lo digo desde la voz de la experiencia, que hay que mejorar un poquito el tema este, porque lo necesitamos todos, las madres y las profesionales. Feliz fiesta María Dolores. Igualmente, y gracias a todo el pueblo, por haber acudido aquí a esta tarde, y gracias, y que disfruten de la exposición. Y nos falta por hablar, con la otra parte esencial, para que esta exposición, sea en el día de hoy una realidad. Es la asociación, Lactamar de Marchena, asociación de lactancia de Marchena, aunque también tiene sede, en la puebla de Cazalla, Laura es una de sus miembros más activos, esta asociación engloba a esos dos grupos de apoyo a la lactancia, de lo que hemos hablado más de una ocasión, hemos hecho algún reportaje, uno de ellos está aquí en Marchena, otro también está en Puebla. Laura, enhorabuena por esta exposición. Muchas gracias. ¿Cómo os sentís en el día de hoy, después de que es una realidad, tras un año de trabajo? Pues la verdad que un poco emocionada, estamos, el día ha sido súper intenso, desde esta mañana todavía retocando y haciendo cosas, pero bien, ya está, ya está pasado, yo lo digo, ya una vez que pasa, ya... Para vosotras que defendéis tanto el dar el pecho, pero la lactancia materna, y que además os encontráis, todas, todavía dando el pecho, porque estáis teniendo un niño y después otro, es todo muy emotivo, no muy emocionante. La verdad que sí, porque además los ves, ves tu barriga y ves cómo crecen, entonces los vas viendo a través del tiempo, entonces, pues bueno, la verdad que, además ves a una, a otra, muchas hemos coincidido en el curso de preparación al parto con nuestro primer bebé y seguimos con el segundo, normalmente también lo hemos tenido casi a la vez todas. Esta exposición, Laura, surge de la idea y la cabeza pensante de María Dolores, que nunca para, a la cual vosotros estáis muy unidas y le debéis mucho, ¿no?, a ella. Sobre todo que ella nos ha abierto las puertas en todas partes, la verdad, hombre, porque como madre, eres madre, al fin y al cabo, solo, ¿no?, pero como profesional, pues como que tú puedes abrir las puertas, muchas veces a lo mejor no ha pasado lo que sea, hemos dicho María Dolores, y dice, no pasa nada, yo cojo el teléfono y entonces ella me dice, soy la matrona de Marchena y en un momento está todo arreglado, que quieras o no, eso también te da, el apoyo del profesional es muy importante. El apoyo de ella, pero también el trabajo vuestro, Laura, porque bueno, tú, de manera particular, eres maestra y aparte te formas y te formas en cursos relacionados con la lactancia. Lo de la formación es un tema todavía peleagudo, porque claro, hay muchas asociaciones que ofrecen formación, ¿vale?, pero siempre tienes que buscar algo que sea como un poco más arreglado, entonces la que nosotros tenemos está certificada por la IAM, ¿vale?, que es un organismo ya más serio, ¿vale?, la Ambulatoria de Marchena ahora se está certificando como centro de salud IAM, ¿vale?, eso conlleva un papeleo tremendo y los cursos no son para nada baratos, los cursos no los pagamos nosotras, claro, porque quieres y porque te gusta, pero es verdad que cuando tienes que asesorar a alguna madre, pues siempre como que tú dices, bueno, pues aquí estoy amortizando el dinero, ¿no?, si alguien lo consigue y tiene problemas y quiere, pues claro, esto... ¿O la satisfacción personal es lo que os queda? Claro, eso es, ¿vale?, lo que te queda es el decir, pues ahí están y les ha ido bien, ¿no?, o gente que te ve por la calle y te dice, ay, pues lo que me dijiste, qué bien, pues tú dices, bueno, pues ya está, ahí está, realmente no se obliga nunca a nadie, el que quiere, aquí estamos y el que no, pues también, vamos, que... ¿Queda todavía Laura mucho para normalizar la lactancia materna? Sí, hombre, claro, queda mucho, cada vez menos, pero sí es verdad que siempre hay como una especie de guerra entre madres de biberón, de no sé qué, aquí no venimos a entrar en guerra de nada, al contrario, estamos para ayudar la que quiera, la que le interese y la que no, pues también, que muchas veces se habla de temas de alimentación o de sueño y eso no tiene nada que ver con el pecho, ¿vale?, muchas veces es acompañamiento emocional, que es muy importante, sobre todo, cuando tú te ves ahí en un postparto sola, sin saber qué hacer, con un dolor en el pecho o lo que sea, pero muchas veces no es el pecho, es cualquier otra cosa, entonces, pues bueno, también en lo que se puede ayudar, pues ahí estamos. Ahora mismo, Laura, la presidenta de vuestra asociación es Eli, que no ha podido estar con nosotros, le mandamos un saludo muy fuerte y un beso muy fuerte desde aquí. Está muy embarazada ya. ¿Está contigo también? Sí, está de reposo porque está de amenaza de parto prematuro y todavía le quedan unas semanitas, así que tiene que aguantar en casa tranquila. Laura, ahora mismo estamos en el centro de salud, justo en el sitio opuesto a María Dolores, la matrona. Antes abríamos todos los viernes por la mañana, pero ahora ya es que nos hemos visto todas con dos niños y es difícil, yo trabajo, entonces abrimos cita previa, o sea, nos escriben un WhatsApp, o lo que sea, oye puede, o una de dos, o vamos a casa de quien sea, que tampoco siempre, alguna vez se lo hemos hecho y no nos importa, o un territorio más neutral, que muchas veces las madres también se encuentran un poco más tranquila, y nosotras también, no es ir a casa de alguien que es como más invasivo, entonces vamos y abrimos con nuestra llave, María Dolores nos tiene ese permiso concedido, y vamos con nuestra llave, abrimos, y allí además tenemos todo el material para enseñar y demás. La Actamar, Laura, ¿qué otros proyectos tiene en mente? Porque esta posición va a estar abierta todo el mes de enero aquí en Marchena, luego va a ser itinerante, va a llegar a Osuna y a todas las localidades que fueran parte de su área sanitaria, y la Actamar, ¿qué se plantea aquí a un futuro cercano? Cercano, cercano, tenemos una proyección de una película que estamos ahí esperándola, ya no debería haber llegado, pero correos no, entonces seguramente eso sea para enero o febrero tenemos una proyección de una película, es nuestra idea así más cercana. Bueno, pues aquí estamos para darlo a conocer, toda esa información que queráis, que la gente conozca. Sí, nosotros ya sabéis que os llamamos en un momentín y listo. Pues, felices fiestas como han dicho todas tus compañeras y enhorabuena por esta muestra. Muy bien, gracias, igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!